www.feyyaz.tv No pasa nada, fíjate de eso, aquí en el capo. Además, eso es muy normal que se está. Fíjate de eso, dale. Fíjate de eso, aquí en el capo. Fíjate de eso, aquí en el capo. Fíjate de eso, aquí en el capo. Tiene acelerado un poquito cenoso. ¿Te oyes? Está muy flojito en el puño. Sí. Acelera. Nunca la había montado. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Muy bien. Pero esta moto yo nunca la había montado. Primera vez. No, imagínate, es lógico. ¿No está muerto? ¿No está muerto? Por contrao. Ahí se pone bueno. ¿Está bien también? Gracias. ¿No es peligros que no te quede? ¿Hay una ancha. ¡Claro! ¿Por qué hace la bandera? Se paró arriba. ¡Lácalo para afuera! Ya hay una pasión pa' de llenica. ¡Fuera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.